Buen día mi amigo futbolero, bienvenido a un contenido más de Gol Viral. Empezamos. Paolo Guerrero no dudó en cuestionar a los periodistas después de las críticas que le llegaron a la selección peruana, tras perder ante Argentina. De hecho, el futbolista dejó fuertes declaraciones mientras se retiraba del país. Hay periodistas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen una pelota. ¿A quién le han ganado? Están criticando a la selección y me critican a mí. ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? No voy a hablar más. Que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen una pelota. ¿A quién le han ganado? Y están criticando a la selección. Me critican a mí y le digo... Y mi pregunta es, no, mi pregunta es a mí. Mi pregunta es, ¿a quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? A esos que critican. ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? En ese sentido. Yo no voy a hablar más. Eso es lo que yo tenía que ver. Han gustado, han gustado. Que me digan en mi cara, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol? Ese tal de Flechman, ese tal. ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo aún conocen una bola? ¿A quién le han ganado o no? ¿Han metido un gol? ¿Está por eso, Pablo? ¿Está por eso, Pablo? ¿Está por eso, Pablo? ¿En ese sentido se ha hablado de que por qué me salí? ¿A la lanza de su frente? Que me diga en mi cara cuándo ha pisado una cancha. Ese tal Eddie Flechman, señalaba el jugador. Después de dejar este polémico mensaje, el artillero de la Bicolor se retiró sin decir otra palabra. De esta manera dejó entrever su incomodidad con los comentarios negativos que viene recibiendo el elenco nacional tras sumar tres derrotas consecutivas en las eliminatorias 2026. Cabe resaltar que el Depredador fue titular en los duelos ante Chile y Argentina en la fecha doble del certamen, sin embargo fue repentinamente reemplazado en el medio tiempo del encuentro ante la albicelefte por el director técnico Juan Reynoso, quien también es blanco de críticas. Paolo Guerrero se prepara para la final de la Copa Sudamericana. Por otro lado, Paolo Guerrero ya se debe encontrar pasando la página, pues le espera un duro cotejo el 28 de octubre en la final de la Copa Sudamericana. Junto a sus compañeros, el atacante de Liga de Quito buscará hacerle frente al club brasileño Fortaleza, una de las escuadras más imponentes del continente. Oliver Sone fue uno de los nombres que causó entusiasmo en los hinchas previo a los Juegos de Perú ante Chile. Y Argentina, pero lamentablemente no llegó a tener minutos dentro del equipo de Juan Reynoso. Y es así que, ya acabada la jornada de las eliminatorias sudamericanas, el defensa del Silkeborg, se dirigió al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Dinamarca y ponerse a disposición de su técnico Kent Nielsen para la Superliga danesa. Sin embargo, su llegada a dicho establecimiento no pasó desapercibido por la prensa nacional, quienes incluso se le acercaron y le consultaron cómo se ha sentido dentro de la bicolor. Además, también le preguntaron sobre su ausencia en el duelo ante la albiceleste. ¿Cómo te has sentido al ser parte de la selección peruana? Dijo una reportera. A lo que Sone afirmó, muy bien. A ello se le sumó otra pregunta. ¿Te sientes decepcionado de no haber estado en el Perú versus Argentina? Por lo que Oliver solo atinó a decir, son decisiones. Pero eso no sería todo, ya que otra de las preguntas que le hicieron es, si es que volvería a nuestro país, por lo que Oliver Sone prefirió seguir caminando en silencio hacia su embarque. Oliver Sone no quedó en la lista final ante Argentina. Recordemos que Oliver Sone no quedó en la lista final de convocados por Juan Reynoso para el encuentro ante Argentina, por lo que su debut con la selección peruana podría darse posiblemente en la próxima fecha doble de las eliminatorias. Y así ponemos fin al video del día de hoy. ¿Crees que Paolo Guerrero tuvo una actitud positiva o negativas tras sus declaraciones? Comenta en la parte de abajo mi amigo futbolero. Nos vemos pronto con más información.